Lógica en eso. Pero en esa noticia, Carlos, dice acá posibilidad de acuerdos. Digo escondida porque está puesto ahí una cosa de medio extraña. Dice, abogados y fiscales en los casos de fraude electoral en Guaynabo y Cataño se reunirán. Y esto se refiere al caso de fraude electoral que hubo en el municipio de Guaynabo, donde hay un puchocientos mil acusados, todos cercanos al alcalde de Guaynabo, que dijo que él no tenía que ver nada con el asunto, pero tiene metido allí la mitad de su estafa de confianza, incluyendo a gran cantidad de policías municipales. Y con el de Cataño, que de igual manera, gente muy cercana a su persona, tal vez no en el orden de ser empleados del municipio, pero sí son cercanos por algún vínculo al alcalde, se acusa de cosas similares, que fundamentalmente era haber hecho un truco para poder votar donde no les tocaba votar. Y de esa manera, pues, alterar el resultado electoral. Y aquí se anuncia que están... Voy a leer el párrafo completo. La noticia es en idea bausa. Un comité de abogados se reunirá este viernes con los fiscales de la División de Integridad Pública que tienen a su cargo los casos del fraude electoral en Guaynabo y en Cataño, con miras a un acuerdo para reclasificar los cargos a delitos electorales menos graves. Bueno, traducción, van a chanchullar el caso. Carlos, este fue el caso que el Estado ha ido en apelación, que han ido al apelativo por lo menos una o dos ocasiones, no sé si han llegado al Supremo. Bueno, precisamente porque desde un principio los acusados o los abogados de los acusados dijeron que se debía acusar por el Código Electoral y no por el Código Penal. Me diría una gran disputa jurídica sobre si el derecho aplicable era el Código Penal que imponía unos delitos de naturaleza grave, entiéndase cárcel, versus el delito electoral, que es lo que es una multa y usted sigue andando. ¿Cómo es posible? Nos quejamos del país. Y yo, mediante este micrófono, le digo al Secretario de Justicia, licenciado César Miranda, quien goza de mi respeto, quien goza de mi estima y en quien confío. Y a la subsecretaria, licenciada Mayra Huervo, ¿ustedes están conscientes de esto? ¿Ustedes están autorizando que los fiscales de la integridad pública negocien y reclasifiquen lo que llevan un año peleando? Porque alguien tiene que dar aquí una explicación. Si es que, honestamente, pues no procedían los cargos por el Código Penal, pues se debe decir. Tú no crees, Carlos. Pero yo lo que... ¡Me apesta, chanchullo! Yo creo que tú tienes... Hace un señalamiento sobre el problema esencial de que, al fin y al cabo, lo que aquí parece es una especie de entendimiento para... ¡Guash! Entre PNP y populares, porque se está transigiendo lo de Cataño, que es el popular, y lo de Guaynabo, que es el de los PNP, bajo un entendimiento de que aceptamos una cosa bajo el Código Electoral, donde va un delito menos, donde no va a pasar mayor... No va a haber convicción para nadie. Todo el mundo abre una multita, una bobería, y se seguirá para adelante sin mayor problema, y los dos calladitos. Eso es falta de respeto. Claro. Lo que puedo entender, por otro lado, es que aparentemente, la teoría de encauzar criminalmente bajo el Código Penal, y además de los delitos electorales, es que desde el punto de vista judicial ha habido varios traspíes, y que no parece que haya muy buenas posibilidades de prevalecer. ¿Y qué vamos a hacer con eso con el fiscal que tomó esa decisión? Porque aquí hubo... O sea, usted es el secretario de Justicia... Bueno, pero yo creo, Luis, que ahí era un problema legítimo de derechos. Es decir, desde tu plantear que como fiscal que pudieras entender... Pues que lo resuelve el Supremo, compañero. Ah, bueno. Esa es la... Es que lo resuelve el Supremo. ...un planteamiento es que entonces deberíamos pelear hasta las últimas consecuencias, y que los partidos aquí lo que hacen es zapatearse, empastelamos tú y yo, ni me embarro yo, y acabamos. Y aquí no ha pasado nada. Pero tú lo que planteas es que hay un hecho de política pública, y aunque ha habido unos traspíes desde el punto de vista del Ministerio Público en poder plantear con éxito en instancias... Los han ganado todos. ¿Ah? Los han ganado todos en apelativo. Están a punto de ir a juicio en algunos de esos casos. Pero ha habido unos traspíes grandes también. Abajo en primera instancia. Abajo en primera instancia. O sea, lo que digo hoy es... Carlos, yo no... Claro, pero yo te entiendo. Tú lo que dices, a pesar de que haya ahí unos problemas de si aplica o no, pues hay que pelear hasta las últimas consecuencias. O allanarse. No, no, fíjate. Yo creo que un fiscal responsable no está para meter preso a nadie. Un fiscal responsable está para hacer justicia. Y si hubo un fiscal que en su lectura de la situación pues fue agresivo en su lectura y en el proceso... Eso nos pasa a todos. En el proceso judicial uno va leyendo, uno va viendo, uno ve el argumento que hace el otro y uno dice, caramba, espérate, yo no vi eso. pues entonces usted a la luz del día usted le explica al país, mire, comenzamos por aquí pero en realidad nos hemos dado cuenta que el lenguaje del código penal no apoya nuestra posición. Habría que enmendar el código penal. A esos efectos estamos recomendando de la legislatura que enmiende el código penal para que se especificó y aclare esto. En estos casos en particular nos estamos allanando entonces a seguirlos por esta vía. Y tiene mi respeto. ¿Ah? O usted dice, no, 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 mi lectura. Ah, es controversial. Ah, pues cuando el Supremo. Para eso está el Supremo. ¿Por qué privar al Supremo del placer de ver un caso que es controversial, que necesita... Para eso es el Supremo para aclarar la jurisprudencia. It is the province and duty of the judiciary to say what the law is. Justice Marshall en Marbury vs. Madison. 1800, no sé qué. 1700 algo. Esa es la función judicial. Entonces aquí, en la noche, en una notita a la página 10 del Nuevo Día, yo tengo un problema con esto. Yo tengo un problema de deshonestidad intelectual con esto. Y como yo sé que el Secretario de Justicia es una persona seria, yo quiero que él diga algo y que le explique al país. O sea, ya es hora de que los funcionarios públicos le respondan al país y los fondos públicos que gastamos en nuestra página. no pueden haber llegado a un entendimiento en esto sin estar con el visto bueno de arriba. Yo me imagino que no están dedicados, no sé. Yo tampoco, pero no me gustaría pensar. De nuevo, oye, ¿y los ciudadanos aquí imputados? Ahora te digo yo. Ah, el fiscal se equivocó y leyó muy, fue muy agresivo en su lectura. Oye, ¿y la vida de esa gente? Pues tú lo que me dices ahora es que lo que estamos hablando es un trapo de delito electoral. Es lo que se está planteando. Es lo que se está planteando. Óigame, usted defiló a esta gente, los arrestó, los ha hecho pasar por año y medio de suplicio. Eso está bien. De los dos partidos, fíjate que yo no estoy aquí, o sea, tenemos de los dos partidos. Pero eso está bien que en un país entonces se procese gente para después decir ¡Ay, Nito! Vamos a negociar esto por una bobería. Yo tengo un problema con esto, me vuela a chanchullo, me vuela a lo que han hecho los partidos políticos. Toda la vida en la Comisión Estatal de Elecciones que es que a la hora de los mameyes ¡Guash! No, yo no toco lo tuyo, tú no tocas lo mío. Así que Kikito te felicito. Porque Kikito fue el que promovió el de Cataño. Logró lo que quería. Esto es de verdad que por eso es que el país no funciona. Y yo lo único que pido muy respetuosamente es que los líderes, los dos directores del Departamento de Justicia le expliquen al país qué es lo que está pasando aquí. Tiene el aval de ellos y cuál es la lógica de la política pública. ¿De acuerdo? Mira, me está interesante, Luis.